Y en cuanto a ferias, sí que se está trabajando en la feria del deporte que se va a presentar la semana que viene que va relacionada con lo que es la Gala Nacional del Deporte, pues entonces los turenses también van a poder disfrutar de esa feria que se presentará ya la semana que viene. Y de cara al futuro, pues estamos trabajando en una junto con la Cámara de Comercio relacionada con los eventos. Al final, antes estaba el Salón Amantes, pero ahora vemos que no solo es el Salón Amantes era relacionado solo con bodas, pero ahora vemos que al final los eventos cada vez son más importantes todos. Entonces estamos trabajando junto con la Cámara en esa feria de eventos que está relacionado no solo con bodas, sino con eventos familiares, comuniones u otro tipo de eventos, que será ya para finales de este año. Pero ya te digo, hemos empezado a trabajar y luego de cara al futuro, pues posibles ferias, como anunciamos ya, que queríamos darle actividad a lo que es la institución ferial y vamos a seguir trabajando en esa línea. ¿La feria del deporte será coincidiendo con la gala la semana esa? Será el fin de semana previo, el sábado y domingo, en el que van a participar muchos clubes de la ciudad, asociaciones deportivas y va a ser un espacio muy activo en el que todos los clubes van a transmitirnos lo que hacen y aparte que la gente pueda conocer el deporte turolense. Habrá más actividades relacionadas también con lo que es la gala nacional, pero todo relacionado con el deporte aquí en la institución ferial el sábado y domingo durante todo.